Este es Juan Sebastián Palomino de 6 años. El menor padece de una enfermedad llamada púrpura o falta del factor A en la sangre. El pequeño necesita de un medicamento para que la enfermedad no coloque en riesgo su vida. Tiene una enfermedad llamada púrpura, trompocitopénica, autoinmune. La sangre no tiene coagulación. Porque las ampolletas que le estaban aplicando no eran las adecuadas y entonces nos recomendaron esas y con esas son que pudimos ver la mejoría de mi campeón. Cada ampolla que necesita el niño tiene un valor de 400 mil pesos. Su familia realiza actividades para recolectar el dinero. Estoy vendiendo unos bonos con una campaña con el fin de reunir fondos para mi campeón. Estoy rifando un carro que juega el 21 de julio con la Lotería Boyacá con dos opciones para ganar. Tiene un premio anticipado de un computador Lenovo que juega el 23 de junio y tiene premios mensuales de 500 mil pesos. El último sábado de todos los meses. El bono cuesta 35 mil pesos y lo pueden ir pagando a cotas de 5 mil en 5 mil y así nos apoyan para la campaña de mi campeón. El objetivo de los padres del menor es poder comprar el medicamento de todo un año. Pues quiero comprar el tratamiento para todo el año, las ampolletas y sus tarros de pediasur. Son 90 tarritos de pediasur mensual que se toma él, tres diarios. Entonces quiero poderle terminar, como se dice, de darle un buen tratamiento a mi hijo. Y también estamos gestionando con el comandante Belandia de la Policía Nacional. Él quiere llevar a mi hijo a Santa Marta a conocer el mar. La enfermedad de Juan y Seban fue detectada a la edad de los cuatro años en el niño. Desde entonces su familia lucha para que su hijo, quien sueña con ser policía, tenga una vida digna.